Uniforme básico Con el uniforme básico, los hombres utilizamos un quepi color azul marino y con el escudo metálico de la institución grabado en alto relieve al centro, carrillera plateada y falsa carrillera sujetada con botones plateados a los costados y visera negra de charol El quepi para mujeres también conocido como quepi francés o tocado, también lleva el escudo metálico de la institución, carrillera plateada y visera del mismo material del resto del tocado El uniforme básico, consta de camisa blanca o azul marino para dama y caballero de corte recto y manga corta También se puede utilizar camisa de corte recto con manga larga en color azul marino, en cuyo caso debe utilizarse corbata para caballeros o corbatín para damas de color azul marino mate, de la misma tela que el uniforme, se debe portar camiseta de cuello redondo, blanca o azul, según el caso, debajo de la camisa El pantalón es de color azul marino para dama y caballero en corte recto con bolsas laterales y traseras, los costados se unen por medio de una franja color azul cobalto Los zapatos deben ser negros, tanto para damas como para los caballeros, choclo tipo bostoniano inglés de charol con suela y tacón antiderrapante Los calcetines han de ser de color azul marino Debe portarse cinturón negro de banda tipo maletera de nylon de alta resistencia y costura reforzada, con hebilla de acero inoxidable color negro mate En la parte izquierda de la camisa, a la altura del pecho, debe colocarse el escudo de la institución en tafeta de poliéster en alta definición, bordado o en transfer reflejante Por indicación del mando, también se podrá portar escudo metálico En la parte frontal derecha, a la altura del pecho, un velcro del color de la camisa para colocación de gafete metálico En la manga derecha, hay bordado el indicativo de la institución En la manga izquierda, está bordada la bandera nacional con la palabra, México En la parte posterior de la camisa blanca, estampado de color azul marino y en la camisa azul, en color gris reflejante En cada caso, las palabras, protección federal, policía, protección federal, guardia, protección federal Las insignias de jerarquía deberán ser de material metálico y se colocarán en manguillos situados en las charreteras ubicadas en los hombros Se estila utilizar pisa cuellos con la leyenda, protección federal y los colores de la bandera